Con el fin de exigir mejoras de infraestructura, laboratorios completamente implementados e incluso impedir que el gobierno regional les siga quitando más hectáreas de terrenos desde las 00 horas de hoy jueves, los alumnos del Instituto Tecnológico Superior Nororiental de la Selva iniciaron un paro de 24 horas. Rosa Isabel Paredes López, dirigente estudiantil del Tecnológico, señaló que esta acción fue acordada luego que en una reunión estudiantil mostraran su malestar con respecto al aumento de la matrícula. El abuso de la Dirección Regional de Educación en quitarles sus terrenos donde realizan sus prácticas e incluso casos de nepotismo que se estarían presentando en docentes y en el área administrativa. Bueno, yo pertenezco a lo que es la Federación de Estudiantes del Instituto Nororiental. Nosotros hemos tomado el instituto por motivos de que el mes de julio se hizo una reunión con los alumnos, los profesores y los directivos en el cual todos quedamos en un acuerdo. En ir un grupo al ADRE para tomar medidas de lo que está pasando, de lo que pasa desde la vía tecnológica que se están adueñando los docentes y de los terrenos que nos están queriendo quitar lo que es el Colegio Santa Rosa. Ahora, también tenemos lo que son los cobros excesivos de las matrículas y el nepotismo que hay acá en la institución. ¿Por qué digo nepotismo? Porque estamos siendo dirigidos por una pareja de esposos que son el contador y la administradora. Son esposos y aparte también hay muchos familiares de docentes, sobrinas que están trabajando acá. Esto supuestamente, todas las convocatorias que se hacen, o sea, parece ya ser a dedo. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya, bueno, esto es una corrupción total, ¿no? Y aparte los cobros excesivos de las matrículas que nos cobran 68 soles más, 58 soles creo que es por lo que es infraestructura, pero esta infraestructura ya está como sin más de 50 años aquí y no se hace ninguna remodelación. Y lo que se está haciendo remodelación en lo que son, en las carreras, lo hacen con la plata de los docentes o colaboración de los alumnos. Y dónde está la plata de la matrícula, a dónde va. Lo que nosotros queremos es un balance económico de los gastos que se hacen en la institución. Y también queremos la presencia de la DRE y la OSI para que se hagan acá presentes, para que vean tanto, para que la DRE haga una auditoría interna. Y también ver sobre los terrenos que pertenecen a los chicos de agropecuaria y forestal. Asimismo, la dirigente estudiantil hizo un llamado al mismo gobernador regional para dar una pronta solución, ya que son más de 800 alumnos que se encuentran afectados. Exactamente, nosotros esos terrenos los hemos cuidado por más de 60 años, y nosotros hemos averiguado en abogados que por derecho nos corresponde. Nosotros hemos tenido esos terrenos al día, hemos estado ahí, hemos trabajado en esos terrenos. Y no es justo que de la noche a la mañana entre un nuevo gobierno y nos quieran quitar y entregar a otras instituciones que son parte del gobierno que está formando el señor Bogarín. Nosotros queremos que el señor Bogarín también dé la cara, nos dé la cara para que pueda ayudarnos con eso. Nosotros somos un tecnológico llamado IDEX también, un tecnológico de excelencia, y no es justo que por quitarnos esos terrenos, esos alumnos de forestal y producción agropecuaria no tengan donde hacer sus prácticas. ¿Cuántos alumnos el día de hoy se han abocado a esta protesta? Bueno, hay alumnos que han estado desde las 12 de la noche aquí y han estado acá afuera de las instituciones. Bueno, han venido en sí, todos los alumnos han venido a querer ser, o sea, ya nosotros habíamos avisado con anticipación, hemos llamado a reunión de delegados, la cual no se han presentado a todos y no todos estaban de acuerdo con esta medida. Entonces, pero ha sido por votación de la mayoría, porque incluso yo dije hay que volver a hacer una reunión invitando a la prensa. Pero la mayoría no quiso porque la vez pasada se hizo la reunión, invitamos a la prensa y no les permitieron entrar. Y siendo esto un acceso público. Entonces, por eso nosotros estamos tomando esta medida para ver si de esa manera la Dirección Regional de Educación nos toma en cuenta. ¿Cuántos años no se ha renovado? ¿Desde qué año, digamos? ¿Su creación? ¿Le han hecho algo? ¿Han aumentado aulas? Mire, incluso, discúlpeme, antes había un albergue estudiantil que era por la parte de la radio nororiental, que era creo que para mujeres y la parte que está por abajo era de los varones, la cual eso también se ha ido quitando. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con la Villa Tecnológica es dar esas casas a los alumnos que vienen de lejos y a veces no les alcanza su economía. E incluso, teníamos biblioteca virtual, no tenemos ni biblioteca virtual. Las aulas de computación no tienen computadoras en que hacer sus prácticas. Para un alumno que estudia en una institución pública no es difícil comprar un laptop para venir a hacer nuestras prácticas. Isabel Paredes espera que las autoridades los escuchen antes que radicalicen su medida de lucha, que podría llegar hasta una huelga indefinida con toma de local. La plata de las matrículas, ¿a dónde se va? En vez que inviertan en que sea en matrícula. Tenemos las cortinas rotas de mecánica automotriz, sus techos se gotean, no tienen herramientas, no tenemos botiquines, no tenemos nada, absolutamente nada. Lo que nosotros queremos es que se implemente el instituto y por lo menos se mande a arreglar. ¿Hasta cuándo va a estar usted? Este paro es por 24 horas, amigo, y justamente nos acaba de llamar el secretario general de la federación. Él se encuentra ahorita en la fiscalía y justamente la encontró ahí al señor director. Entonces nosotros estamos todos... el director se está pidiendo garantías por su vida. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos estudiantes reclamando nuestros derechos. Que no, a nosotros nos parece injusto que nos cobren 68 soles de más, por lo menos a mí 68 soles es mucho, ¿no? Y no vemos nada que están haciendo la institución. Es una medida preventiva, posterior podría venirse más... Claro, si no nos hacen caso vamos a hacer una llamada nuevamente a los delegados a un paro de 48 horas y si no va a ser ya indefinido. Si no nos hacen caso. Si estamos hablando del nepotismo también, ¿no? De las contrataciones que se hacen a dedo, no es justo. Si la ADRE hace una auditoría interna, obviamente va a haber muchas cosas que están aquí. Lo que yo pido es a la ADRE que haga una auditoría interna. Finalmente, hasta el lugar, llegó el director del Instituto Tecnológico Superior Nororiental de la Selva. Intentó dialogar con los dirigentes de los alumnos, sin embargo, no pudo darse porque no creían en él. Asimismo, se supo que al no lograr un diálogo, se dirigió hacia el Ministerio Público para presentar una denuncia en contra de los estudiantes. ¿No quieren diálogo o no quieren diálogo? Es el diálogo que se entiende. Los sentidos que no sean hoy o día. Varios grupos, ustedes no quieren diálogo. No, 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 no. Pero ese diálogo, ese diálogo del que queremos con el director de la DRE. Si la Mosa es el representante, no, 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 no. Pero hasta entonces, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, profe, ellos indican que ya usted ha tenido un primer diálogo en la ciudad de Movio Bamba, con los alumnos y no han llegado nada.